Así es, cumpliendo la orden de nuestro gobernador, siempre respetando la institucionalidad de todos los lugares, se ha llevado adelante un concurso de mérito abierto, departamental, donde ha ganado el doctor Exambrana, un doctor que ya viene con este hospital desde 1986, siendo parte del mismo. Ha sido un concurso que ha llevado adelante el Colegio Médico, totalmente transparente, y es un orgullo para nosotros decir a la población que a partir de hoy el director de un hospital va a ser la persona que ganó un concurso de mérito. Y esto lo vamos a replicar en los diferentes hospitales. Creemos que la mejor forma de trabajar es con los profesionales idóneos y con la gente, obviamente, que tenga esa capacidad y las ganas de servir al pueblo. Hoy, el 14 de abril, he recibido el memorándum de parte de la organización correspondiente, que es el Servicio Departamental de Salud, para fungir como jefe director de este hospital. Para las dos cosas, tanto en la vida profesional como en la vida institucional, porque ahora estamos frente a un hospital que se encuentra en crisis, con muchas deficiencias, pero que tenemos, por lo menos, la intención de mejorar en todo sentido. Sí, afortunadamente contamos con el apoyo de todas las instituciones de salud que han venido a este acto de posesión y eso es muy favorable para esta misma institución, que es el Hospital Japonés. Uno de los puntales que fortalece al hospital es precisamente la institucionalización. Vamos a seguir institucionalizando los cargos jerárquicos intermedios de este hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!